En la Escuela de Valle Simpson y en el Liceo Ricardo Navarrete de Coyhaique, se presentó la obra musical El Rey León, función que contó con la participación de alumnos y apoderados, quienes conocieron el trabajo de la compañía Broadway Chile, quienes trabajaron durante el tiempo de pandemia en forma online y ahora se reunieron en forma presencial para llevar adelante esta obra, la que es comentada por integrantes de esta compañía de teatro. Esta es una actividad que se viene trabajando desde el año pasado y que en realidad son los protagonistas, son los estudiantes. Y es una obra dirigida por la compañía Broadway Chile, que tiene más o menos un año trabajando con los estudiantes en forma online. O sea, no es una obra que se trabajó en forma directa. Ellos llegaron esta semana, juntaron a los chicos, ensayaron, hicieron un ensayo general, se conocieron recién esta semana para poder montar este espectáculo artístico. Hoy día es un día muy importante para nosotros, pues después de esperar mucho, mucho, mucho tiempo, producto de la pandemia también, que se comenzó a atrasar el viaje, por fin estamos teniendo las primeras funciones presenciales, con todos los niños y las niñas que tomaron el taller, es decir que fue un proceso maravilloso, donde pudimos conocer todos los talentos de estos pequeños, también el apoyo de las familias que permiten que estos chicos y estas chicas se desarrollen y vayan potenciando sus habilidades artísticas. Así que, bueno, eso les cuento respecto al proceso, cómo fue que llegamos hoy a tener nuestras funciones presenciales. Estamos muy orgullosas y orgullosos de los talentos coyaiquinos, así que esperemos que esto no termine acá y que los chiquillos sigan creciendo arriba del escenario. La compañía trabajó con 10 estudiantes y esta actividad es parte del proceso educativo que lleva adelante el Departamento de Educación Municipal de Coyhaique. ¡Gracias! ¡Gracias!